Bueno, estamos acá con un video con Jacqueline y pues la verdad que venimos a ver unos ventiladores Jacqueline, encienda ese Venimos a ver acá unos ventiladores que pues mandaron a comprar La verdad que mandaron a regalar dos ventiladores Qué rico, su mecha, ese sí tiene bastante potencia Uy, 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 como me hacen las noches, sí está bueno para Sí, pero muy fuerte Póngale que se va fuerte, pero como se va a poner retirado, no se va a poner todo junto, ¿verdad? Pero están bastante cariñosos, la verdad Entonces, este, y acá está el otro que son iguales, son hermanos gemelos Bueno, entonces también vamos a llevar otras cositas más que vamos a ir a comprar Ah, sí, pero, ah, sí, no, ese ya es para otro ya Es de ese ya Sí Ahí están atornillando ya Lo que pasa es que a veces cuando vienen, este, cuando están así, los están algo flojos los tornillan Entonces, que queden bien apretados, va Ahí hay unos chiquitos aquí, miren Pero pues la verdad que esos chiquitos son los que tenemos nosotros, va Pero hoy, que son bien buenos, salen buenos, pero no echan lo suficiente Estos sí, ven Bueno, estos sí valen lo que valen, pero, este, sí Estos están a 250, estos ven Y estos están a 160, 55, algo así Ah, o no, este está a 175, creo yo Y este está a 150 Es un poquito más grande este Que esto, doctor, ¿ves? ¿Ves la diferencia? Ahora estos son los que son más grandecitos Ahí está Jacqueline ¿Qué es Jacqueline? ¿Quién quiere bicicleta? La emita Ah, la emita Para su cumpleaños Está bien bonita, va Ahí está en bicicleta pequeña, miren Ah, pero está muy chiquita La yena y no puede manejar todavía Ahí hay una marichuy, miren Bueno, entonces vamos a ir a comprar la otra cosita más Y pues vamos a pagar Y ahí nos miramos a ver Dónde la vamos a ir a entregar, amigos La verdad que le doy gracias ahí a doña Margarita Que ella está siempre apoyándonos ahí La verdad que ella es muy apoyadora con nosotros, ¿verdad? Y gracias ahí siempre por estarnos ahí apoyando La verdad que a nosotros es un gusto, ¿verdad? Que manden ayudas así para las personas, ¿verdad? Porque nosotros, pues, sentimos esa alegría Ir a entregarlas también Aunque uno no ponga dinero, ¿verdad? Pero la verdad que uno, pues, se siente muy satisfecho Al estar entregando las ayudas Así es Entonces vamos a ir a entregar Ya este Estos ventiladores Y pues Vamos a ir a comprar la otra cosita más Que Bueno, pues, amigos Acá estamos ya en La Guay Venimos a ver un televisor Hoy como que están bajo los precios Vaya que Promociones San José No, no dice promociones Pero bien Pero emociones Lo que pasa es que no No pusieron bien aquí, miren En vez de decir promociones Pero emociones San José Aquí sí está bien, miren Promociones Mader Sí Va Aquí sí va Bueno, entonces vamos a ir a ver el televisor Pase adelante Pase bien Pase bien Pase bien Creo que este es, va No hay noche No hay noche, no hay ¿Cuál es? Aquí está Ah, ese es Ya están para acá, vean Ya solo de llevarlo Solo de llevarlo Ahí está montado Va Muchas gracias Muchas gracias Vamos a ver Este agarra de todo Sí, es más de La agarra Puedes conectar la baza y ahí Cualquier aplicación Ah, este es lo que agarra Ajá Ajá Oh El UCD Bluetooth Bueno amigos Acá estamos ya Con Doña Goulalia Pues la verdad que Qué calor Vaya Por Dios Que se me ha dando calor Bueno Entonces veo que ahí está Doña Goulalia Buenas Doña Goulalia Sí Uy ¿Se encuentra sola? Sí Usted ¿Y qué pasó? Ah, es que andan estudiando Sí Sí Como hoy El viernes Hoy es viernes Todavía no han salido Sí Pues Hasta el Mañana Sábado Ya no Bajamos Ajá ¿Qué tal Doña Goulalia? Bien 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 Sí Qué calor Ahí va Usted Si suda Doña Goulalia Cortando un poco El calor ¿Y qué estaba haciendo? Pues que yo la miro Bien suda Pues nada Siento mi limpieza Salí Fue a traer Mi poco de leña Ah, fue a traer leña Sí ¿Y hasta dónde fue a traer leña usted? Hasta allá Fue a traer usted ¿Tú no le regañan? No No No, no dice nada Para hacer maíz ¿Ya tiene permiso usted ahí? Sí ¿Ya fue a pedir permiso? Sí, a don Nobel le dije Bata buena, dice Don Abel también Ah, por eso Sí ¿Y qué le dijeron? Pues está bueno Me dijeron Solo los que están tirados abajo Los que están arriba Los palos Cuidado Me lo botan Ajá Y ni modo que se suba a usted Pues es lo que yo digo No puede subir Sí, ni modo que se suba No puede subir Le digo yo Pues sí Sí, pues Ah, esa leña La que va a traer usted Sí Y Mingo ¿Y Mingo no le vienes a la leña, papá? Ah, Mingo Para él a pen Busque de él No, papá Que trabaja, va No, que trabaja también Ya está trabajando Ajá Ya sale ya tarde Ya fue Si no, que anduviera con nosotros Sí Si para el chicle Y nosotros para allá No, para allá Así es Sí Dice que nosotros Este Le traemos algo Doña Eulalia Ah, sí La verdad es que Decidimos de una vez Este Pasar de una vez acá Porque Sí De una vez Del compromiso Porque también tenemos Un compromiso Nosotros también Y alguien tiene que Que hacer unos tamales Entonces de una vez Por eso madrugamos Ustedes temprano Me fui a entregar Una tarea de leña Como a las 6 de la mañana Y Y por eso madrugue Para irme De una vez El compromiso Va Porque la verdad Que Quiere mucho Aunque Muy chiquita que sea De una chiquita Pero Quiere tiempo Quiere tiempo ¿Qué hace falta? Esto Esto Pero Con uno Ver a sus hijos Que ellos Están contentos Y felices Lo haces Lo haces Para hacer de todo De temprano Yo me levanté 20 para las 6 Solo me levanté Y prendía la pila Para que no Me decían Junte la ropa Si Ya que las personas Confían en nosotros Y que en uno Verdad También uno Pues hacer las cosas Como debe ser Va Lo más rápido Que pueda Cuando no Pues la verdad Que ahí si Quiere tiempo Pero cuando uno Así cuando Cuando No se puede Pues Este Nos cuesta Pero cuando Pues Cuando uno Quiere hacer Las cosas Lo hace Lo hace Lo hace Como dice Él Uno está atrasado Si Cuando uno puede No cuando quiere Porque si uno Quisiera Hacer las cosas Uno quiere Hacer las cosas Pero a veces No le queda Tiempo Ajá Si Si Pues Salir y venir Ah entonces No están sus patadas Pero ya van a salir ¿Ya? Ya puede Hacer las 12 Digo yo Ya Una hora falta Una hora falta Ajá Si pues Entonces Este Bueno para ellas Entonces va a ser Sorpresa Porque Va a ser Tremenda sorpresa Para ellas Porque no están No están No me dicen Ahorita Pues Por fin Cumplieron sus sueños Las cosas Ah si ¿Por qué? Por lo que Ellas Por las cosas Que les trajimos Ajá ¿Qué querían ellas? La tele La tele ¿Usted qué sabe Si es tele El que viene ahí? Pues no se le digo Yo que puedo saber Si La caja Se ve que es tele Pero Ella desde un principio Ya ha dicho Si pues Que la grabemos Tal vez Alguien le mandaron Si Alguien le mandaron Una tele Porque se ve Que la pequeña Casi no sabe ¿Usted quiere una tele? Usted Dice Que queremos La tele Ajá Dando otra especie Para comprarle Espérense De voluntad De Dios ¿Qué dice? Si pues Cuesta usted Cuesta pues La tele Aunque es muy barata Cuesta pero Cuesta ¿Si? Pasamos como Vamos a ver Como seis meses Sin tele Ah no teníamos Pisto con salidas Acá a la fiada No teníamos Si usted Desesperado Si vamos a acostar A la cama Solo vuelta y vuelta Damos en la cama Y si la compra Y si la compra Uno así Por pagos Sale muy caro Si ya varias veces Le voy a preguntar yo Con los ¿Y cuánto sale? Me dicen Que sale por 900 Y resta 900 ¿Quién le dio a usted Que en 900? Si dicen Lo que paguen Vendiendo 100 al mes Oiga ¿Y quién le dijo a usted Está baratísimo Y hablarle Lo hubiera hecho Lo posible En comprarlo Esas Hay teles De que Los más baratos Que valen Son 1900 A 2000 Lo más No Lo más Al contado Ahora Ahora por pagos Ya vienen saliendo Como en 2500 2400 Yo porque Nosotros porque Hemos comprado En la agencia Ya pasó La promoción Ah si La del bono La del bono Bueno Ahí hay promociones Si Bueno Entonces pues Doña Eulalia Le trajimos Unas cositas Pero yo digo Que vamos a terminar Acá este video Y Perdón ahí Si los dejo picados A todos Siempre Gracias Por el apoyo Que nos están dando La Eclin Ya mero Tiene sueño La Eclin Madrugó ahora Entonces Pues ahí Le doy gracias A todas las personas Que Están viendo Nuestros videos Siempre De ahí Invité a unos amigos A suscribirse Gracias Doña Margarita Pues que Dios La bendiga Fuerte abrazo A cada uno de ustedes Vamos a despedirnos Y vamos a continuar En el siguiente video No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan